¡Ole! ¡Ole! En ocasiones pasadas ya prácticamente es un reencauche. Don Henry Pávaro, muy buenos días, es el director de la orquesta. En ese momento los escuchan en todo el departamento norte de Santander porque el radio ya tiene cobertura en toda la provincia de Ocaña. Buenos días. Buenos días, un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Sonar y pues un cordial saludo de parte nuestra que estén pasando bien esta Navidad y que son contentos, que terminen de pasar un periodizante, muy contentos, a presentarle el último trabajo historiográfico de la orquesta y a ponerlo en consideración de todos ustedes. Henry, ¿y cómo ha sido la aceptación del público de este nuevo trabajo historiográfico? Formidable, no creíamos que iba a tener tanta aceptación. Este disco, pues, Macoré es una orquesta que está radicada hoy en día en Bogotá y pues ha tenido, había tenido, pues, un reconocimiento de este disco que pasó todas las expectativas que nosotros teníamos. Tanto así que estaba en ventas, traía como 15 hijos para repartirlo a los amigos, se acabaron porque no pude conseguir más. Pero la agradezco que lo vio a mí. Ah, bueno. Uno a los amigos. No, 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 no. Pantas bien eso. En computación. Ah, bueno, mucho gusto. En todo caso pues ha tenido una, pusimos una consideración en Bogotá que fue la sede de la orquesta y ha tenido mucha, mucha, mucha fuerza, se está veniendo fuertemente y pues ahí ponemos una consideración de toda la provincia de Ocaña y norte de Santander. Enriquez Macoré. Macoré es una madera, como los muchachos, pues casi todos, casi todos nosotros los muchachos, yo soy el más bienito, tenían tanto futuro, tanta, tanta madera, nos pareció que era oportuno ponerle el nombre de una madera orquesta y tuvimos la más costosa. Como eso no cobra, pues pusimos la más caro. ¿Cuántos años tiene la tienda? Macoré tiene cinco años de existir. Con el primer álbum estuvimos, tuvimos una resonancia en el nacional, con el segundo pues ya tuvimos una novela en el Perú, en Venezuela, estuvimos en primer lugar, igual que en México, aquí estuve en los primeros lugares. En el momento, Pello Torres, cuando se detalla Ocaña, la misma orquesta de Ocaña, la orquesta de Rochu, que eran tandas de 30, 40 minutos, un descanso y otra tanda, o como el sistema de Macoré. Pues nosotros, Macoré es una orquesta que tiene mucho trabajo precisamente porque respetamos, la gente trabaja, la gente trabaja, ni saludos, ni saludos, la gente hay que tener un poquito de respeto y consideración por la gente. Hay personas que pagan una boleta de 20, 30, 40, 50 mil pesos, y cada presentación que hacemos, respetamos ese tiempo, hacemos tandas de, si son seis horas, hacemos seis tandas o cinco tandas. Para que la gente disfrute, para que la gente disfrute de verdad. Para que la gente disfrute de verdad. Para que la gente disfrute de verdad. Para que no es un baile, es que no es para bandas, sino un baile. Es decir, ¿por qué le ha costado tanto a Macoré presentarse en un baile? No, no, siempre nos han llamado a decirnos que quieren traernos, que quieren traer a la gente, no, no, a lo que es de alrededor de la orquesta, y nos citan que está como cantante invitada en este disco. ¿Conocita es ocañera? ¿Por qué no ha presentado? Bueno, conocita tuvimos la oportunidad de conocer a Rosita en Bogotá. Es una niña de aquí de Ocaña, es una extraordinaria cantante. No es como si esté presente, pero es la cantante ahorita que está allá en Bogotá. Está grabando todos los comerciales de televisión, que generalmente no aparecen los créditos, pero ella es la cantante que... ¿Pero escuché la voz de Rosita? Claro que sí. ¿Pero escuché la voz de Rosita? Rosita muy buena es, ¿no? Muy buenos días, feliz de estar acá compartiendo con ustedes hoy 31. Se puso Diego Nelson, no es otra voz. A ver, ¿está? Al menos habló de estudiante. Yo empecé acá en Ocaña, empecé en dos colegios, una escuela, luego en el colegio, luego a nivel Ocaña, luego a nivel departamental, y luego a nivel nacional. ¿Y cómo hizo usted para conocer a Jeno? ¿Y me piensa de todo el marco de él? Pues yo conocí a Jeno, a Elber Pava, estaba en Bellas Artes, a Jeno y lo conocí también, lo conocí aquí en Ocaña y luego nos encontramos en Bogotá. Entonces, allá pues, felizmente para mí, me hizo fue la propuesta de que lo acompañara en este día. Y estoy orgullosísima y estoy feliz de estar aquí. Y tenemos también un integrante de un municipio que es prácticamente, es un barrio más de Ocaña, un municipio que nos tenemos mucho, de mucho por responsar allá, que se los presenten. Buenos días, un saludo especial para toda la gente que escucha Radio Sonar de Caracol. Bueno, me siento muy complacido de estar aquí con ustedes y de compartir este trabajo discográfico que pues, esperamos que sea del agrado de toda la gente de Ocaña. ¿El nombre? Mi nombre es Víctor Suárez, soy de Río de Oro, ya lo sabe todo el mundo. Cuando miami, Rosita, acapeo, con la pista que nos coloca allá nuestro técnico de sonido, don Leo. ¿Por qué no somos cantadores, hombre? La que ustedes quieran. Yo pienso que, ¿cuál podría cantar? Si cantaba, cantaba. No, 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 no. Si, que cante los índomos que yo estoy. No, 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 no. No, 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 ni, no, 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 no. a los ojos. Tiene una canción que canta Rosita Sola. Que esto no funcionaría. Que este amor ya estaba enfermo y que jamás reviviría. Lo mejor es separarnos, para no hacernos más daño. Nos amamos tiernamente, pero ya no puede ser. Este amor que fue tan grande, que convivió con la rutina. Es así como termina, un amor que pudo darse. Para que un disco se posicione en todo el mercado nacional, tiene que sonar uno o dos máximo. Y está prácticamente apenas arrancando. Creo que está en Bogotá y en Medellín, está arrancando un tercer tema. Está ahorita sonando. Y arrancamos a hacer el otro disco en febrero. En febrero arrancamos a hacer el cuarto disco. Juan Manuel, usted ha pensado en el próximo trabajo, rescatar la música vieja, la música festiva y hacer un musiquín con esa música. Música de porro, de guachiana, pero la música vieja. Sí, incluso estamos pensando en la posibilidad del disco hacer un tema a Ocaña. Un tema espectacular que lo estamos madurando. Hay otro tema de un amigo mío que se llama La Cocota. Y también lo estamos trabajando para ver si logramos de pronto orquestarlo. Y meterlo a ver si de pronto tiene un eco nacional. ¿Vos vas a decir que la música bien se hace así? ¿Va? No me cobre ese barán, para no hacernos más daño… No me cobre ese barán, para no hacernos más daño… No me cobre ese barán… No me cobre ese barán… ¡Para no hacernos más daño! Pero ayuda mucho, ¿verdad? Llegó el presidente de la colonia de Caño en Bogotá. Una sonrisa allí. Bueno, entonces terminaba de comentar. Entonces nosotros que somos de aquí de la provincia de Caño quisiera mucho, mucho, mucho de verdad venir a tocar aquí con la piedra para mostrar lo que hemos hecho. Sé que les va a gustar, porque hemos tenido tantas presentaciones importantes, tuvimos la fortuna ahorita de hacer el lanzamiento del periódico de espectadores en Bogotá, de tocarle la boda a Paola Turbay, a Ana Reina, a Carolina Gómez Reina, también muchas fiestas en Bucaramanga, en Cali, en Medellín. Fiestas de fiestas de fiestas, somos fiestas que tocamos todas. Sí, así es. Mire, Henry, otra preguntita antes que se me pierda el libro. Usted tiene un compromiso que ha tenido con el señor Alicard. Ah, sí, lo reitero. Recuerden que lo hablo. Sí, claro. Yo les dije que la próxima vez que viene aquí contratado por alguna empresa o por alguna entidad, que con mucho gusto donaba una presentación para hacer algo benéfico por Caña. Es verdad, es hora de, lo digo de todo corazón, de vincular para hacer alguna cosa importante, a fomentar cualquier obra benéfica. … Si gefragtó… … … Gracias por ver el video.